Yo creo que la vida no hay que contarla en años, sino en experiencias, y esta es una de las experiencias importantes en la vida, ¿no? Venir a Groenlandia a un paraje brutal, con un equipo único y súper profesional. No sé qué idea tenía de Groenlandia, pero ha sido diferente. Ya considero que somos un grupo de amigos, no un grupo de especialistas, que cada uno hace sus cosas, no, que somos un grupo de amigos, lo hemos pasado bien, y yo creo que al final con lo que te quedas es eso. Son dos deportes totalmente diferentes, uno lo controlo, el otro no. Bueno, luego saltar es ya la guinda para mí de regalo, ¿no?, a esta experiencia, que es subir esta montaña tan impresionante que está aquí a mi espalda. Espectacular, un vuelaco y sufrimiento, sufrimiento. Estoy contento y súper orgulloso de ellos, de que ellos han conseguido llegar hasta ahí arriba, han escalado y han saltado. Cuando me subo a la montaña y me pongo en el borde para saltar, mi corazón se pone a 300 por hora. Ha sido dura, ha sido excitante, ha sido de puta madre. Una expedición y una aventura, yo creo que de las que me acordaré todavía. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video